Me invierte mucho cierto en mejorar su estado o su apariencia física. 80, 90, 10, no es cierto. Incluso hablamos de narcocultura. Ahora esos elementos de referencia se están llevando al cuerpo. Hoy se dirigía también estética o plástica. Me imagino que puede ser posible, efectivamente. Vehículos de lujo, grandes propiedades, accesorios de alto valor comercial. Los ceros son casi interminables para los narcotraficantes. En Chile también hay bandas con elevado poder económico. Y es que el negocio ilícito es multimillonario, pero sus inversiones se han diversificado. Hoy las cirugías plásticas son parte de sus ritos. Esta tabla muestra intervenciones antidrogas del OS7. En el último ítem de bienes aparecen cirugías estéticas, avaluadas en 3 millones de pesos. No se tratan de casos aislados. Es un fenómeno nuevo, pero que ya entra en las estadísticas policiales. Intervenciones quirúrgicas, donde las personas invierten mucho, ¿cierto?, en mejorar su estado o su apariencia física. Pero todo eso es producto de la venta y el producto del tráfico de drogas. Burlar la ley y esquivar las estrategias policiales, los narcotraficantes parecieran estar conscientes de cómo siguen sus pasos. Por eso las operaciones estéticas son la nueva forma de lavar dinero y al mismo tiempo mejorar su apariencia o derechamente cambiarla. Las ganancias permiten que puedan invertir millones en operaciones dependiendo del tipo de cirugía y en qué zona del cuerpo. Gastando grandes cantidades de suma de dinero en un mercado legal. Es decir, traen ese dinero y lo acceden al mercado directamente legal. Lo vamos a encontrar a lo mejor en las mejores clínicas, con los mejores doctores, con los mejores especialistas. Porque justamente lo que quieren hacer es obtener este perfeccionamiento estético y a su vez poder blanquear ese dinero. Esta era la última foto con la que la policía contaba de Vladimir Soto Rubiyanka. Pero después de cuatro años su aspecto físico había cambiado radicalmente. Gracias a cirugías plásticas y un bypass gástrico. En 2010 el Cogote de Toro, un reconocido narcotraficante, ya daba que hablar por sus intervenciones quirúrgicas. Llegó a pesar 110 kilos. Inocente. Sí. Se me culpa por el antepasado, por las cosas que he hecho antes. ¿Por qué te veraste? No veré el estómago porque estaba muy gordo. En esa época fue capturado luego de ser reconocido justamente en una clínica privada. Se iba a operar de una fractura en la mano. El año pasado Vladimir Soto fue noticia otra vez. Murió abatido en medio de un ajuste de cuentas en La Pintana. Así se puso término a 39 años de vida de Soto Rubiyanka. Con antecedentes por homicidio, infracción a la ley de drogas y secuestro. Le decían el Señor de los Cielos y en su época fue el líder del cártel más conocido, peligroso y violento de México. Amado Carrillo fue líder del cártel de Juárez. Amasó una fortuna de 25 mil millones de dólares. Usaba sus aviones para transportar la droga, principalmente cocaína. Era el blanco número uno de la policía mexicana y estadounidense. Escapó a Chile. El Señor de los Cielos y las andanzas del cartel de Juárez, una organización criminal que pretendió instalarse en Chile. Pero con solo 40 años murió en un hospital de México, luego de someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. El Señor de los Cielos es emblemático e inspira a otras bandas de la delincuencia organizada por el despliegue operativo, por el despliegue de poderío económico, político y social que en su momento generó. Pero por supuesto que es emblemático para otras bandas de la delincuencia organizada transnacional. El doctor Héctor Valdés es un reconocido cirujano plástico. Cuenta que quienes se realizan estas operaciones tienen un poder adquisitivo elevado, pero dice que hoy es más accesible. Y es posible que también gente que tiene acceso al dinero porque haya robado o porque esté en un trabajo ilícito, obviamente si tienen dinero podrá consumir bienes de consumo. Hay personas que se conocen que a veces quieren cambiar completamente las facciones del rostro, pero eso es un asunto personal. El lavado de dinero, ocultarse de las policías o solo ostentar las motivaciones para narcotraficantes, quienes también pagan las intervenciones de familias completas, buscan demostrar mayor poder que bandas rivales, incluso ahora a costa de su imagen personal. Y ahí aparece justamente el peso de la narcoestética, de la cirugía. La narcocultura involucra un sentido de identidad y eso lleva justamente a que gran parte de los integrantes de las cúpulas estén conformadas por familias completas. Por lo tanto, todo ese cuerpo social es importante y tiene que llevar a aparejado algún tipo de beneficio. Para expertos, las narcocirugías son un nuevo desafío para los equipos policiales. Las propiedades se pueden incautar, pero una operación estética no.